Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por venir a este pequeño gran acto. La verdad es que han elegido un sitio muy agradable. Es muy chulo. Así a la intemperie. Igual nos podría llover. O hacer viento huracanado. O frío. Frío un poco sí que hace. Pero bueno, aún así, aquí estáis todos. Muchas gracias. Gracias de corazón. Bueno, excusar. Pepe Martí, presidente de la Diputación, ha llamado que llegará un poco más tarde. Quería estar aquí. Aquí tiene la silla. Pero llegará un poquito más tarde. Es excusar. Muchas gracias. Y gracias, sobre todo, a Silvia y a sus compañeros de trabajo y a sus compañeros de partido por querer contar conmigo para estar aquí. Y además de estar, presentar. Es más, empiezo yo. Yo creo que igual me vio presentando alguna cosa y dijo, alguna boda, algo. Y aquí estoy. Además, también veo muchas personas conocidas. Bueno, bien es verdad que quizás seamos todas afines. Claro. Y más aún, algunas de estas personas las conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Algunos más de 40 años. Voy a poner un ejemplo. Igual no es representativo del todo porque igual lo conocéis todos los que estáis aquí. Me refiero a Enrique. A Enrique. Posiblemente, efectivamente, todos lo conocerán. Pero segura estoy de que todos no pueden decir que fue maestro suyo de sociales. Y además de esto, fue nuestro alcalde durante más de 20 años. Años de una gestión eficaz, clara, a las que después se unió la gestión de Juan Miguel y de Chimo Ue. Entre nosotros, supongo que tendremos todos la misma idea de que un municipio coordinado y dirigido por un partido social, con vocación de bien común, tiene un proyecto bien gestionado y dirigido justo para eso. Para el bien común de todos nosotros. Este es el proyecto que después nos presentará Silvia. Después, luego lo veremos. Y un municipio cercano y amigo es Alcora, cuyo alcalde está aquí con nosotros para dar también apoyo a Silvia. Ahora va a salir a comentar Samuel Falomir, que es el secretario general del Partido Provincial y alcalde de Alcora. Seguro que es un municipio con buena gestión. Adelante. Bon dia, compañeros y compañeras. Bueno, primer que res, muchísimas gracias, Silvia, por combinarnos, ¿no?, poder participar de este acte en calidad del secretario general del Partido Provincial y como también del alcalde de Alcora. Mireu, la verdad que cuando véns a Onda, recordes, ¿no?, recordes cuando teníamos aquellas etapas de progrés, aquellas etapas en las cuales la política, la política que miraba la cara a la ciudadanía, que se preocupaba por su día a día, era una realidad. Y recordes a grandes alcaldes como Enrique, Juan Miguel y Chimuguet. Mireu, cuando Silvia me va comunicar que quería liderar este proyecto, iba a tener claro que era la persona idónea para tirar en adelante el futuro de Onda. Es una persona que, la passada legislatura, va a ser regidora d'Hisenda, de l'Ajuntament de Onda, i fruit del seu treball, evidentment, de l'equip que l'acompanyava en el seu alcalde, Chimuguet, alcaldevant, van aconseguir unes subvencions milionàries per part de la Unió Europea per a poder seguir transformant Onda. El socialista, si algo es caracteriza, es que tenim sempre un projecte per als nostres municipis, i no un projecte per a 4 anys, perquè tots sabem que avui en dia, en la gestió municipal, tal volta en 4 anys, no puc esgluir a terme tot allò que ho voldria. Però sí que té clar què és el que vol i quin és aquest objectiu. I, per tant, aquest objectiu es aconseguirà en més temps o en menys. Però el que té clar és que quan es vol fer una inversió, es fa mirant sempre en el futur d'aquest municipi. I mireu, a mi també m'agrada viatjar. M'agrada veure altres coses que hi ha en els altres països del món. M'agrada veure el que hi ha en altres localitats. I crec que tot això és també en política municipal. Quan veus aquestes coses, sempre penses, pues bueno, tal volta, algun dia, alguna cosa ensina per aigut, se podria dur a terme en el meu municipi. Però també té clar que si un quan ve de vacacions, si uno quan ve de vacacions, su primer objectiu és intentar cumplir això, això demuestra que aquesta persona no té un projecte de ciutat. I això és el que vemos aquí cada dia. Idees, ideas. Yo estoy esperando que me anuncien la torre infiel. Creo que és lo poco que falta, ¿no? Y Onda necesita, como he dicho antes, un proyecto sólido, un proyecto coherente, un proyecto que dé respuesta a los problemas de la gente de Onda y, por tanto, un proyecto social de izquierdas y, evidentemente, que piense siempre con los ciudadanos en el objetivo de todas sus políticas. Así que ese proyecto es el que va a liderar Silvia. Estoy convencido que va a ser vuestra próxima alcaldesa a partir del 28 de mayo y que con ella se volverá a abrir una esperanza, ¿no?, de muchas posibilidades en este municipio que siempre, cuando ha tenido gobiernos socialistas, hemos visto cómo esa senda del crecimiento y de la prosperidad ha venido de la mano de su equipo de gobierno. Así que, Silvia, sabes que tienes todo nuestro apoyo, tienes a todo el Partido Socialista detrás de ti y yo simplemente os animo a toda la gente que estáis aquí hoy apoyando la candidatura de Silvia. Mira, Silvia tiene un equipo, Silvia tiene un proyecto, pero necesita a todos vosotros porque todos y cada uno de los compañeros y compañeras tenéis que ser el altavoz de esas ideas y de ese proyecto que tiene Silvia. El 28 de mayo no hay que resignarse. Onda ha sido muchos años socialista. Por lo tanto, el 28 de mayo puede volver a tener un gobierno socialista con una alcaldesa adelante. Pero necesita a todos que os pateéis las calles del pueblo, que expliquéis que este proyecto tiene viabilidad, que es un proyecto socialista, un proyecto de izquierdas, el proyecto que necesita a día de hoy esta ciudad y que esa ilusión que tiene Silvia, la que todos los días reivindica desde sus responsabilidades, ayudas a la cerámica, porque sabemos que lo estamos pasando mal, ayudas para todo aquello que sea bueno para su municipio, para su provincia, que todo eso seáis capaces de trasladarlo a todos los vecinos para que el 28 de mayo, de nuevo, tengamos un gobierno que piense en la gente. Por tanto, a eso os animo y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias, gracias Samuel. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Pues al hilo de todo esto que comentaba Samuel, que nos hablaba de la buena gestión social, continúo hablando de esto, de la buena gestión social para nosotros, para nuestro pueblo. Bien, pues para eso tenemos aquí a Silvia. Es la candidata a la alcaldía. Yo creo que es la mejor candidata. No dudo que todos los que estáis aquí la conocéis. Pues supongo que unos más, otros un poco menos. Algunos habréis compartido mucho tiempo con ella, otros a lo mejor no tanto, pero todos tenemos una idea de ella formada en nuestra mente. Si no la conoces mucho, solo hablando con ella de unas anécdotas y lees algo sobre lo que ella hace, no hay duda de que se puede ver efectivamente que es una mujer trabajadora, luchadora, tenaz, real, cercana. Es todo esto. Y además de todo esto, es buena gente. La puedes ver subiendo montañas o paseando a un perro o con su familia en un concierto, en una conferencia de energías renovables o con unos amigos charlando, haciendo un balance económico o recogiendo propuestas en un barrio o revisando expedientes. Todo esto lo podéis ver por las redes o si es que las controláis. Yo es que soy millennial y no las controlo mucho. Pero si vais a Monti en persona, no virtual, os digo yo que tenéis alta probabilidad de verla. Y seguro que allí os atiende. Eso es así. Silvia os atenderá en Monti, en su oficina, en la calle, o por mail o por teléfono. Bueno, porque quiere escucharnos, porque quiere atendernos. Y además, en todas estas dimensiones que tiene, sigo afirmando y para mí es muy importante, es y está rodeada de buena gente. ¿Cómo es el equipo que lidera Silvia? Pues es gente sencilla, con muchas ganas de trabajar por un proyecto común, por un proyecto municipal cercano, con responsabilidad, cariño y buen hacer. Un gran equipo cohesionado, solidario, fuerte y de alto rendimiento. Un equipo de grandes compañeros. Un equipo que tiene una gran líder. Un equipo de grandísima buena gente. Y ahora sí, que venga Silvia y nos cuente su proyecto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, estoy, la verdad es que estoy emocionada, ¿no? De las palabras de Geles, de las palabras de Samu, de Borebosa Tocha Siwi, acompañadme y recolzadme. Gracias, Geles, por tus palabras, de verdad. Y muchas gracias, Samu, por tu presencia. Pero a mí es muy importante que estigues hoy así, igual que la resta de compañeros y la resta de amigos, amigues, que veníos hoy a acompañarme, ¿no? En este acte, ¿no?, en el que vinc a presentarme, como la vuestra futura alcaldesa, porque como ha dicho Geles y ha dicho Samu, tengo un proyecto, tenemos un proyecto yo y el meu equipo, en el que volem que Onda torni a ser aquella Onda que vam tindre fa unos años, con la alcaldía de Enrique Navarro, y que vamos a seguir continuando la legislatura pasada, y por eso quiero que los próximos cuatro años y los futuros, Onda, tornemos a estar a la vanguardia y ser prioritaris en toda la provincia. Pero, bueno, primer que res, m'agradaria presentarme, ¿no? La mayoría de vosaltres ja en conéxeu, en conéxeu, ¿vale? Uns més, altres menos, como ha dicho Geles, ¿no? Pero, en definitiva, vull que me conegueu millor, ¿no? Jo soc d'Onda, em diuen Silvia Ferda Alfonso, vaig a Náixer fa 53 anys, a Castelló per circumstàncies, però, bueno, jo m'ha criat des del primer dia que vaig a Náixer al carrer Concepció, soc d'esta zona de Onda, m'he criat per este barri, i dir-vos que, bueno, soc fruit d'un pare i una mare molt diferents, ¿no? Que pensaven diferent, tenien ideologies diferents, però que fruit d'això em van ensenyar a mi i als meus germans uns valors molt alts, ¿no? Com són el respecte i la tolerància, ¿no? Perquè persones tan diferents com eren els meus pares, sense aquests valors no hauria sigut possible que estiguessin fins al final junts. Doncs bé, aquests valors dels meus pares són els que m'acompanyen a mi des de xicoteta fins avui dia. Crec que són valors molt importants, ¿no? Sempre, però jo crec que a data d'avui, en els moments en què estem, són més que importants. El respecte i la tolerància. I més en un món, el de la política, que és el que estem vivint ara. Bueno, com us he dit, soc d'onda i soc una enamorada d'onda. I estic orgullosa, molt orgullosa, de ser d'onda. M'he criat al carrer Concepció. Vaig anar a la Pio 12, vaig estudiar EGB, jo soc de l'època de l'EGB, jo tinc 53 anys. Allí vaig conèixer les meves primeres amigues, que avui dia encara les tinc, i estan avui algunes d'elles acompanyant-me. Gràcies per venir. Vaig estudiar música, vaig estudiar cant, vaig estudiar ball. Sempre he sigut una persona que he volgut fer moltíssimes coses, però, bueno, vaig acabar l'EGB, vaig pujar a l'institut, vaig estudiar BUP, també soc de l'època anterior, del BUP, i vaig fer COU. I vaig decidir que volia estudiar Econòmiques. I me'n vaig anar a València. I allà vaig passar 5 anys de la meva vida estudiant, no? Me vaig licenciar l'any 92 i me'n vaig anar una temporada a Madrid a seguir estudiant i a seguir formant-me. Per a tornar a ser a Onda, al meu poble, que és on he fet la meva vida i on estic fent la meva vida. Vaig començar a treballar en la Caixa Rural per a l'any 2000 passar-me ja a la cooperativa, que suposo que on me coneixeu pràcticament tots, no?, de la cooperativa. Ahir està 22 anys desenvolupant-me professionalment, atenent, és on realment jo he après a tractar amb la gent, a treballar amb la gent i a treballar per la gent, no? El meu despatx, durant 22 anys, sempre ha estat obert. Tots els que me coneixeu i heu vingut a la cooperativa, sempre heu vist la meva porta oberta. Per a poder solucionar tot allò que necessitàveu, no? Problemes, dubtes i dins de les meves possibilitats sempre ho he intentat solucionar. Doncs bé, això és el que sé fer i això és el que faig, no? Ara mateix, suposo que molts ja ho sabeu, estic de directorat general des del mes de maig, d'Indústria, Energia i Mines, de la Generalitat Valenciana i allà tinc el meu despatx a obert a tota persona que vol vindre a preguntar-me a saber què pot fer, que té qualsevol inquietud. Doncs bé, tot això que he fet durant 22 anys que estic fent ara des de la Generalitat Valenciana vull fer-ho en el meu poble. Vull fer-ho en el meu poble. Vull ser l'alcaldessa de totes i tots la que tindrà el despatx a obert totes les hores del dia per a tot el que necessiteu. I per això és un dels motius per a els que me presenten alcaldessa. Perquè és que el important sou vosaltres, els meus veïns, els meus veïnes, els meus amics, les meus amigues. Vinc a presentar-vos un projecte. Un projecte però que no és un projecte. No és... Ara ha vingut l'aire, a veure'm, eh? Feles ha dit que no estava però sí, sí que ha vingut, sí. Bueno, és un projecte que és fruit de les converses que tinc dia a dia en la gent, no? De reunions en totes les associacions, en els barris, en els clubs, en el dia a dia quan vaig a comprar, quan vaig a prendre un cafè, quan vaig de festa, a prendre una cervesa o inclús per la muntanya, com a Digeles, no? Coses que veniu i em conteu però no només a mi sinó al meu equip, no? Perquè darrere de mi n'hi ha gran gent. N'hi ha una gent que està treballant amb mi i que té les mateixes ganes de treballar per Onda com les que tinc jo. Aleshores, tot allò que estem escoltant, tot allò que estem vivint i que ens aneu comunicant és el que volem traslladar-vos, no? I com bé a Digeles i a Ditsamu, no? Us necessita a tots perquè tenim que transformar Onda i que Onda torni a ser esa Onda pròpera, no? Jo tinc dos fills, Raquel i Joan, que estan així acompanyant-me i vull que el dia de demà estiguem orgullosos de ser d'Onda, no? I que tinguin la possibilitat de quedar-se a viure en Onda i que se desenvolupin professionalment en Onda. I és per això que vull crear un futur, un futur ja per a aquest poble, no? Per a, com he dit, ser capdavanter i que qualsevol persona tinga la possibilitat de viure a Onda tant professionalment com de la manera que vulgui. I bé, ara, com veureu, tenim així quatre cavallets tapats, alguns d'ells han caigut, però bé, ja estan al seu lloc. I així és presentar-vos en quatre blocs, no? Quin és el nostre projecte, no? Què és el que vull per a Onda? Aixina, que en primer lloc us destaparé este, a veure què n'hi ha. A veure, com veis, és un coraçó amb unes mans, no? És el coraçó de querer, de querer a Onda, de querer que Onda sigui la millor. I les mans és el compromís de que vam a treballar per a que així ser. Veréis, escoltem necessitat, no? Escoltem les necessitats de la gent, de mis vecinos, de mis vecinas, de mis amigos, de tots vosotros i vosotras. Escoltem a la gent i col·lectius, construïm contigo un projecte de futura en què siguin els nostres fills i filles des de primària que decidisquen en un moment determinat què volen del seu poble, que s'impliquen en la vida, no? I que puguin decidir, és a dir, poder vindre al plenari de l'Ajuntament i fer de regidors i decidir què volen i en els pròxims mesos des de l'Ajuntament poder complir el que ells volen, és a dir, implicar-los ja des de xicotets i que sapien com se gestiona un poble. Tenim també l'educació, no? En l'educació, mireu, està canviant el clima, cada vegada fa més calor i per tant jo me compromet a crear un pla per a poder climatitzar tots els col·legis d'Onda i els instituts, no? Per a que els nostres fills estiguin el més còmodes possibles dins de les seues aules. Els joves, què me demaneu, els joves? Quan vaig i parlo amb vosaltres, que necessiteu una aula d'estudi a 24 hores. Doncs jo me compromet a crear esa aula d'estudi on pugueu anar a qualsevol hora del dia a estudiar quan tingueu els vostres exàmens o quan vull jo anar. O sí, també tenim o sí. En Onda, per desgràcia, m'és falta infraestructura i m'és falta equipament. La legislatura pasada, quan gobernaven, vam voler iniciar el que era construir el Palau de la Festa i no va poder ser. jo a sí que serà la Conferlo i onferlo, per tant, em compromet, així, guida, van de tots vosaltres, que vaig a construir el Palau de la Festa, un local en el que creo que necessitem en Onda per poder, quan vienes les fiestes, realitzar allí els conciertos, però en cualquier moment del any, ser un lugar de ocio per a tots i totes. És algo necessari i em comprometo a fer-lo. El deporte en Onda ens caracteritzem per tenir les mellores infraestructures deportives de la provincia i tot allò requere un manteniment i per això, el dia que serà alcaldesa, reuniré a tots els clubs i societat i vaig crear el Plan Director d'Infraestructures Deportives, perquè no és possible que cada vegada que aquí venga un Gobierno decida què fer o què no fer amb les nostres infraestructures. Necessitem un manteniment i necessitem noves infraestructures. I creant aquest Gran Director, parlant amb tots els clubs i amb tota la ciutadania, decidir què volem fer i venga qui venga el Equipo de Gobierno puguin seguir aquest trazat i seguir mantenint i creant les infraestructures necessàries per a nostre poble. Lo haré des del Consenso, des de tots els consells, des de tots els grups polítics i, per suposament, de tots vosaltres. Cultura és una altra part, otra part importante de mi projecte. En la cultura aquí en Onda tenim moltíssimos artistes i tenim que ajudarles. I m'imprometo a crear ajudes per a que nostres artistes puguin salir a formar-se fora i portar el nom d'Onda allà a ond'i vayan. Proyectar-los és necessari. I, a part, crec que és millor o és bo poder combinar la nostra cultura i els espectacles que traigem, a part de trair primeres figuras, que fomentem el nostre. Nuestra cultura de Onda però també la de aquí de la Comunitat Valenciana. Música Valenciana és el que me comprometo a trair, a part de les primeres figuras que ja estan trayendo i que seguirem trayendo. A part de les primeres figuras i la tercera edad, la Chen Grand. Sois els que peor ho havéis passat aquests anys de pandèmia. I jo crec que ja és hora de que se pensen vosaltres, de que seis el espíritu, el espejo donde mirar-nos des del Ayuntamiento. I per això jo crec que les actividades que teníais hay que retomarlas, però, ademà, ampliarlas. I tinc un projecte que és el poder hacer que cada X, cada mes, cada dos meses, ja ho veré, poder realitzar viajes para que tots vosotros i vosotras podáis conocer els pueblos que ens rodean dentro de la Comunitat Valenciana i tot això realitzat des del Ayuntamiento. Este és un primer bloque, me quedan tres, ¿vale? Este és el que pensen les persones, però tots els projectes, els quatre bloques, van destinats a les persones. El segon bloque, Onda, Presència i Futur, ¿no? Os he estado hablando tot el rato de que és necessari tenir uns bons fundamentos para poder crecer. I és el que voy a hacer durant esta legislatura. Esta legislatura i les pròximes, perquè hay que pensar, com ha dicho Samu, no solo en quatre anys, sino más allá. I és el que voy a hacer estos cuatro anys próximos. Lleurament i neteja de les fàbriques abandonades. Quan veniu a Onda, veu les entrades, Tant la que ve de Villarreal com la que ve de Tales. Fàbriques abandonades darrere del Castell. I ja és hora de que se fiquen mar i se tiren a terra, se mantinguen els fumarals que estan protegits, però ja és hora de que les sesones tornen a brillar evidentment han sigut fàbriques que el seu dia van tindre el seu esplendor, però avui en dia ja no tenen raó de ser, únicament fan que ha de lletjar el que és el nostre poble a l'entrada. I necessitem tindre entrades dignes i per això jo m'ho compromet a que isos solars acaben sent dignes a les entrades del nostre poble. I la part de darrere del Castell ja és hora de que se posi mar i jo m'ho compromet a les fàbriques de darrere del Castell que també acaben sent una zona habitable per a tots. Present i futur, la residència de la tercera edat. Portem quatre anys que si residència sí que si residència no. Doncs mireu, residència no. Durant estos quatre anys ha sigut residència no. Doncs ja és hora de tenir residència sí. És una cosa necessària i és fonamental per a nostres mayors. Todos vamos a llegar a ser mayors i segurament tots acabarem necessitant aquesta residencia. Jo me comprometo a tenir la residencia durant els próximos quatre anys. Però què és onda si no és industria, no? I polígonos. Tenim esmà xos polígonos de la provincia. 12 millons de metres quadrats. Però n'hi ha que anar més enllà. Som una ciutat taulellera, no? Somos una ciutat de ceràmica. En aquests moments està passant un mal moment en la ceràmica i, per tant, és necessari diversificar. És a dir, a part de la ceràmica poder tenir otro tipus d'industria. Us he dit abans que soc la directora general d'industria, no? I des de la Generalitat estic viendo les oportunitats que estan per venir i que van a venir a la estela de la gigafactoría de Sagunto, no? Alrededor van a haver multitud d'empreses, multitud d'industria amb valor añadido i és necessari subir a ese tren de alta velocitat que va a suponer la gigafactoría de Volkswagen i no podem perdre ese tren. Necessitem subir a ese carro i crear suelo per a que eses industrias poden venir i poderles ofrecer ese suelo per a que esinstalen en nostru poble. Crear trabajo qualificat i con solvència per totes i que acabi a la base de la vila transformar tot i s'opera que el tràfic si no necessita no passe pel poble val? Unicament tinga que entrar al poble quan un necessite i també la ronda sur el tercer bloc qualsevol poble una forma jo crec molt bonica de posar arbres en este poble perquè estem veient que es fa de tot però tot és asfalt o xerpa de plàstic i poc més. Aleshores jo me compromet que del moment en què siga alcaldessa el primer xiquet o xiqueta que n'exca tindrà el seu abre. El corredor verd va a ser un projecte que vam iniciar la prassada de legislatura senyor Alcalde Chimuguet i que vam aconseguir Fons FEDER Fondos d'Europa per a realitzar el corredor verde por el río des del Tosalet hasta Artesa podia estar hecha ja la primera fase del Tosalet a las passeras aquí debajo no se ha hecho nada absolutamente nada yo me comprometo a realizarlo creo que es una oportunidad que tiene Onda vivir de cara al Montí para tener nuestros paseos nuestra gimnasia bancos para comer para pasear para correr bicicleta lo que queramos unos kilómetros de vía verde que Onda necesita y mirando a nuestro Montí Tenemos el proyecto y sabemos hacerlo y lo vamos a hacer espacios views todos los parques que estamos viendo a la onda evidentemente se mantendrán son todos con columpios todos de las mismas características yo quiero unos patios diferentes unos parques diferentes para mis para nuestros niños y niñas donde puedan desarrollar su imaginación y puedan jugar con cosas tactibles de madera que se ensucien que disfruten y que jueguen entre ellos hablen conecten en definitiva que tengan que tengan sueños y que puedan desarrollar su imaginación y por último como os he dicho más zonas verdes el plan general de ordenación urbana que está ahí paralizado desde hace años lleva sus zonas verdes y yo me comprometo a desarrollarlo y empezar por la parte de detrás del castillo con las verdes nos hacen falta y me comprometo a hacerlas y ya que último el último bloc Onda prop del teu barrio ¿no? Comenzaba pensando en las personas todo va destinado a vosotros acaba también hablando de todos nosotros ¿no? Esta reunión como os he dicho antes en casi todos los barrios d'Onda escuchando las vuestras necesidades y creo que una figura muy importante para seguir escoltando y saber qué pasa en cada rango del mi pueblo es una rechidoria dedicada a los barrios ¿no? Aleshores voy a crear la rechidoria de barrios de proximidad para que el rechidor o rechidora que la tenga estiga siempre present y conectado en todos vosotros como lo estaré yo ¿no? Pero si yo no puedo estar evidentemente tendré esa figura representada en la que todos podréu hablar Integración de los barrios periféricos Onda es el centro y es barrios y todos tienen que tener las mismas oportunidades las mismas 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 alexores me comprometo a que cual vecino vecina desde Artesa a Lapeadero a Beniparrey Monteblanco el Tosaled el Racholar el Colador seamos todos iguales y acabamos estando conectados y estemos todos orgullosos de nuestro pueblo porque tengamos todos el mismo tipo de servicios las mismas características los mismos desarrollos es decir todos 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 por igual urbanismo útil estamos acostumbrados estos cuatro años a un urbanismo no lo voy a comentar la Vinguda del País Valencià esa no la voy a comentar pero sí a un urbanismo de pintar pintar y pintar yo me comprometo a seguir lo que estábamos haciendo hace cuatro años que era arreglar las cosas que inevitablemente hacen falta a cada racón del nuestro pueblo y esas necesidades que cada día me estoy contando que es arreglar carreras arreglar claveguerans arreglar humitats en definitiva aquello aquello que es potente y aquello que sirve y aquello que es útil después ya lo pintaremos pero primero arreglar lo que es necesario en definitiva como os digo ¿no? un proyecto que va a sentar las bases que va a estar cerca de todos de nuestro comercio en definitiva que nuestros hijos e hijas el día de mañana no tengan que irse fuera de onda que cada día y cada fin de semana puedan quedarse en onda y disfrutar un proyecto que de verdad tengo una gente detrás de mí un equipo preparado humano y que igual que yo tenemos muchísimas pero que muchísimas gracias por trabajar por este pueblo y vos necesite a todos vos necesite a todos para que el día 21 de mayo omplim les urnes de voz del Partido Socialista del PSPB-PSOE hacia en onda muchas gracias gracias por venir aplausos ¡Gracias! 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 más propuestas que tengo cosas que que aún no me aneu poder pues me aneu a decir de ahora en davant pero que en tengo que otros y que creo que son muy chules y bueno si alguna persona no sé que estuve así tenéis ganas de hacerme alguna pregunta tengáis algo que preguntar y que yo no oscadí ahora es el momento que hable ahora que calle para siempre no, podéis hablar cuando volgáis no hayan preguntas yo sí el micro es el micro de mano espera espera no, grito las personas jóvenes actualmente estamos teniendo problemas para poder indemnizarnos porque por la falta de escasez de viviendas que aquí no van y ¿has pensado algún tipo de ayuda complementaria de alquiler o algo para incluir gracias gracias Manu a ver ayudas de alquiler para eso primero habrá que haber viviendas en alquiler para poder ayudar evidentemente miraré desde desde el ayuntamiento primero dentro de las viviendas que podamos que se puedan poner en alquiler dar ayudas para ese alquiler pero ya no solo eso sino que hay que intentar crear vivienda mira la zona de detrás del castillo el plan general de ordenación urbana tiene previstas viviendas ya creo que es hora de eso empezar a hacerlo y que se creen viviendas se llevan viviendas de todo tipo de protección oficial unifamiliares es hora de que este pueblo empiece a crear vivienda llevamos pues desde la crisis del 2008-2010 que no se ha construido nada nuevo en onda y hay que empezar a que eso vuelva a surgir porque cuanta más oferta haya mejor será conseguir vivienda y entonces si podremos dar esas ayudas pero mientras no haya vivienda va a ser complicado pero yo me comprometo a desarrollar esa zona que hayan zonas y al mismo tiempo conseguir que todo lo que es el arrabal del castillo se una con el Tosalet y el Monte Blanco y acabemos siendo un único núcleo ¿Alguna más? Hola Bon dia Quan passeig pel Cas Cantí que amb el meu fill veig que està un poquet deteriorat si arribarías a ser alcaldessa quines mesures portaries a terme? Gràcies ¿Vamos a hacer la legislatura pasada? Seguir arreglant los carreras ¿Creo que no hay que dar ayudas para que esas casas que están caen se puedan referirse y conforme ha dicho Manu en la otra pregunta poder tener viviendas donde la gente jove pueda ficarse a vivir ¿Creo que la zona del centro histórico está muy desaprofitada? ¿Creo que la tenemos que cuidar? Y evidentemente yo volveré a ficar en valor esas ayudas que vienen tanto del gobierno de España como del de la Generalitat y no se hace nada estos cuatro años ¿Tornar a reactivarles para que el nuestro centro histórico siga el que hay que ser un lugar para poder vivir y un lugar para poder pasear a gusto Gracias ¿Alguna? El otro día vas comentar el tema de la educación ambiental Sí Bueno, sabemos que en el momento en que va apuntar la legislatura del PP la primera cosa que va a hacer va a ser tancar el toi d'esclar Sí Tancar el toi d'esclar i després fer-nos tornar les claus de les vitrines del Museu de Paleontologia de la Reixa una cosa un poc trista ¿D'acord? Pero m'imagine que tornarem a obrirlo ¿No? 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 Evidentemente ¿No? 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 Són les verdes en los polígons o no? ¿No? El pueblo me comprometa y tienen unas condiciones como ya sabemos nulas y además los horarios son muy limitados también para para ello? Gracias A ver el transporte público que os lleva la UJI ¿Vale? Realmente sabemos que esto es un contrato que se tiene desde viene desde la Generalitat el transporte interurbano no es competencia municipal pero eso da lo mismo o sea evidentemente no podemos permitir que nuestros hijos y jóvenes vayan a estudiar a la UJI en las condiciones en las que van y en los autobuses en los que van y como van yo creo que hay que hacer algo y hay que hablar si no con la empresa de transporte si con la Generalitat que es la responsable de que ese servicio funcione para hacer que ese servicio funcione como se merece y no se está haciendo nada yo me comprometo a que eso cambie hablar con quien tenga que hablar para que nuestros hijos e hijas vayan a la universidad en unas condiciones como tienen que ir con autobuses como corresponde sentados y sin que se abra las puertas claro y bueno yo creo que ya perdón sí buenos días soy Ramón Jordán mi pregunta va encaminada a que los ciudadanos de este pueblo se tienen que trasladar a la Gran Vía a ir a especialistas a la Gran Vía perdón es que antes a la Gran Vía a la Plana Villarreal ¿qué posibilidades hay de hacer un centro de especialidades de verdad no un centro de salud integrado y que tengamos todas las especialidades aquí y no nos tengamos que desplazar fuera de la población pues eso Ramón gracias por tu pregunta es algo que tendría que mirar y hablar con la Consellería de Sanidad evidentemente que es quien tiene las competencias y voy a hacer todo lo posible para que esas especialidades vengan a onda esto sí que es posible no un mamógrafo ¿no? o sea sí que es posible que traigamos especialidades a onda me alegro que me lo preguntes porque son cosas posibles cosas posibles y que con trabajo y dedicación y yendo donde hay que ir se puede conseguir yo desde aquí me comprometo a ir a buscar para tener aquí el mayor número de especialidades en onda gracias ¿Alguna pregunta más? y si no pero bueno agradeceros de ver a todos y a todas que os que heu vingut hoy así ¿no? a conocer el meu proyecto a conocerme a mí una miqueta más y de ver a vosotros os digo ánimo ánimo porque sé que anemos a guanyar forza aplausos para que las vías le trading from ánimo saluda Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!